La ley de residencias médicas que fue sancionada recientemente el 12 de julio por el presidente Juan Manuel Santos es uno de los hitos más importantes de la historia reciente en los avances de políticas públicas en salud porque requierte una injusticia histórica que se daba sobre los médicos residentes que son médicos graduados que trabajan de tiempo completo de 3 a 5 años para formarse como especialistas y no eran remunerados y si tenían que pagar matrículas que alcanzaban hasta los 40 millones de pesos anuales. Entonces esta ley sancionada contempla dos elementos y los dos son fundamentales. El primer elemento es la remuneración con tres salarios mínimos a cargo de un fondo del Estado de Recursos de la Salud porque efectivamente el médico residente es un trabajador del sistema de salud que contribuye a la atención de la población y los pacientes entonces tenía que hacer de estos recursos de la salud se contemplan varias fuentes de financiación como los repanentes de las cajas de compensación familiar, un porcentaje del régimen contributivo para destinar a este fondo, los recursos que actualmente se utilizan en la beca crédito para algunas becas que no cubrían la totalidad de los residentes, inclusive era solo el 50% y recursos del presupuesto general de la nación para remunerar a los residentes con tres salarios mínimos. Estos tres salarios mínimos además incluyen todo lo de ley de un trabajador como las cesantías, la prima, las vacaciones, lo que da un carácter de laboralización, es decir, tenemos 5 mil nuevos trabajadores en el sector salud reconocidos en sus derechos y este constituía una de las principales barreras de acceso para que muchos médicos tuvieran que irse del país a especializarse porque en Colombia por el no pago y por las altísimas matrículas no era posible. El segundo elemento que contempla la ley del residente es el tema de la matrícula, va a haber una regulación de las matrículas donde las universidades sólo podrán cobrar los mínimos costos operativos y administrativos como lo hace la Universidad de Antioquia. Esto es ponerle coto al lucro y a la extracción de renta que algunas instituciones de educación superior estaban generando sobre las residencias médicas.